Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión especial en honor del profesor Manuel Castaleiro, que hemos titulado «Una mirada hacia el futuro de la mecánica computacional». Bueno, yo soy José París. Me van a permitir que brevemente les comente mi relación con Manolo, que así lo conocíamos todos. Manolo fue mi profesor de estadística hace ya bastantes años en la Escuela de Caminos de Coruña y, como profesor, lo recuerdo como un profesor muy cercano y muy solvente. Se notaba que sabía muchísimo. Luego, posteriormente, tuve la fortuna de que fue mi director de tesis junto con el profesor Ignasi Colomínez, que aquí también nos acompaña. Y, en esa época, descubrí más facetas de Manolo, que era un hombre muy completo, muy cercano, muy empático, y me demostró una gran confianza. Confiaba muchísimo en las personas y en mí también. De hecho, siendo yo muy joven, me eligió para formar parte de… en algún momento él era el director de la escuela y me eligió, sin yo tener ninguna experiencia, para formar parte de su equipo directivo en la escuela. Y, bueno, fue una gran experiencia y el inicio de un recorrido posterior muy interesante. Eso es algo que Manolo hacía siempre y que muchos luego también hicieron de confiar mucho en la gente, sobre todo en la gente joven que está empezando. Y es algo que valoro muchísimo y es lo que he aprendido. Bueno, aprendí muchísimas más cosas, pero por ser breve y destacar solamente alguna de ellas, Manolo era excelente en el trato, tenía una experiencia enorme, no había nada de lo que no pudiese preguntarle y que no supiese. Y lo que más me gustaría destacar, y seguro que muchos de ustedes coinciden conmigo, es su filosofía de vida, su forma de afrontar la vida. Y, bueno, tenía muchísima experiencia en muchos aspectos vitales y siempre veía el mundo a lo grande, con una visión muy amplia, con perspectiva y era una persona muy generosa y ambiciosa. Tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo con él y de tenerlo como un amigo y, bueno, en términos estadísticos probablemente mucho más que un amigo. Nada más sobre mi parte, simplemente quería dar esta reseña breve sobre mi relación con Manolo, pero nada, que aprecio mucho. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que José ha hablado por todo nuestro grupo de investigación. Manolo fue su fundador y su director, y, en fin, quien lo movió desde el principio y estuvo con nosotros durante casi 30 años. Ya sabéis que Manolo falleció hace algo más de un año, el mes de abril del año pasado, y, bueno, lo echamos mucho de menos, nos acordamos mucho de él, lo queríamos mucho, y por eso uno de los miembros del equipo de investigación, yo creo que fue Luis Ramírez, cuando llegaba el momento de enviar los artículos al Congreso, propuso que organizáramos una sesión en su honor. Hablando de qué tipo de sesión podría ser, yo creo que fue Ignasi que está por aquí, y el profesor Ignasi Colominas, recordó una frase que decía mucho Manolo. Manolo decía mucho que, antes que fijarse en los detalles, a veces era importante encender las luces largas y mirar a lo lejos. Y, bueno, pensamos que le gustaría que la sesión en su honor fuese sobre el futuro, el futuro previsible de la disciplina a la que dedicó su vida. ¿Tienes tú el mando para pasarla? Bueno, así preparamos esta sesión. Les voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar. Hemos hecho la presentación entre José París y yo. A continuación, pensamos que dos personas muy amigos de Manuel Castellero. Manolo tenía muchísimos amigos. Yo sé que Eugenio y Antonio eran dos amigos muy queridos para él. Pues hemos pedido a los dos, primero Eugenio y luego Antonio Huerta, que nos hablen un poquito de la figura de Manolo. A continuación, otros cuatro intervinientes hablarán sobre el futuro de la mecánica computacional. Probablemente se referirán también un poco a su relación con Manolo. Y serán Javier Bonet, que fue estudiante de Manolo hace ya unos cuantos años. Posteriormente, fue estudiante también de Manolo Alberto Fijeroa. Y a Irene, yo creo que, no sé si fuiste estudiante de Manolo durante la carrera, pero te lo conociste. Bueno, nos contarás después cómo lo conociste. Y finalmente, José César de Sá, presidente de la Sociedad Portuguesa, que coincidió con Manolo durante muchos años en la reunión de las dos sociedades y también en la presidencia de la sociedad. Finalmente, abriremos un coloquio en el que podrán intervenir todos los asistentes. Siéntanse libres de decir lo que quieran y de opinar sobre el futuro de la mecánica computacional. Para orientar un poquito el debate, hemos preparado unas cuantas preguntas, sin ánimo de ser exhaustivos. Algunas es posible que queden obsoletas, porque ya se habrán mencionado sus respuestas durante las intervenciones anteriores. Otras, a lo mejor no da tiempo, simplemente las descartaremos. Pero, en fin, tenemos unas cuantas preguntas que lanzaremos al auditorio para que pueda responder quien quiera. Cuando llegue el momento del coloquio, eso sí, las personas que hablen, que soliciten el micrófono, por favor, porque la sesión se está grabando, probablemente se publicará después en la página web de la sociedad. Y, bueno, sin el micrófono, lógicamente, la intervención no quedará reflejada. Y, finalmente, le pediremos al presidente de la sociedad española, al profesor Elias Cueto, que cierre el acto. Así que, bueno, esta es la sesión. Y la sesión es una sesión que se celebra en honor del profesor Manuel Castelero, nuestro amigo. Así que, comenzamos. El primero en hablar será el profesor Eugenio Oñate. Creo que la organización tiene que cambiar la presentación. No sé si lo puedes hacer tú, Eugenio. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fermín. Hablaré despacio para que los colegas portugueses quizá puedan entender mejor. La historia, lo que yo puedo decir de Manolo está muy relacionado con mi propia historia personal, puesto que yo conocía a Manolo ahora hace 45 años. Él estaba en sus primeros 30. Y, entonces, lo que voy a hablar es mi perspectiva personal. Y, por tanto, pido ya disculpas por cualquier error o emisión de la presentación. Pero quizá, poco contar quién era Manolo cuando lo conocí. Era un PhD que acababa de volver de Northwestern, donde había hecho el doctorado en el año 74. Y, anteriormente, pues había hecho un máster, como lo dice aquí también en Estados Unidos, y proveía de la Universidad Politécnica de Madrid. Y, en el año 74, José Antonio Torroja, personaje en este país, lo conocéis, no hace falta que dé más detalles, le encargaron que hiciera fichajes alrededor del mundo para configurar el cuadro de profesores de la Escuela de Caminos de Barcelona. Y Manolo fue, entre unos cuantos, este primer elenco de profesores que se incorporaron a la escuela en sus inicios. Yo, en el año 78, lo conocí a Manolo en esta segunda ronda de fichajes, a que ya ha acabado mi tesis doctoral en su ANSI. Por tanto, a partir del año 79, empezó a colaborar con Manolo. Y la primera colaboración que se hizo efectiva fue a través de unos cursos de elementos finitos que dimos durante casi 14 años a sucesivas promociones de ingenieros en España que querían formarse. Y los hicimos en colaboración con los colegas de la Universidad de Swansea. Roy Rowan y Ernie Hinton, los dos nos han dejado ya. Cada Navidad venían a Barcelona a los cursos de elementos finitos. El primero diseñado por nosotros, como se puede ver el folleto, pero así sucesivamente durante, como digo, mucha más de una década. De los cursos siguió después la forma arreglada en forma de máster. Y también los congresos que se iniciaron siempre en colaboración con su ANSI. En el año 82, en el año 82, una cifra redonda, a partir de ahora hicimos el primer congreso de métodos numéricos en ingeniería. Y Manolo fue el editor de los Proceedings. Fue un congreso en Barcelona donde reunió a la comunidad española y también a algunos portugueses y latinoamericanos en esta especialidad. Fijaros que SEMNI se quiere en el año 89. Estamos en el año 82. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el año 82 ya estábamos trabajando. Y del congreso nacional vino el primer congreso internacional en el año 84. También con Manolo en el comité organizador. Y de ahí surgió la serie de congresos de plasticidad computacional. Bien, Manolo se implicó en la política universitaria entre el año 82 y el 88. En aquella época éramos todos interinos en la universidad. Y fue el responsable de que salieran unas 70 plazas de profesores estables. Porque ella es la mía y la suya también. Y por lo tanto hay que resaltar esta etapa en la universidad. La personalidad de Manolo en aquella época era arrobiadora. Aquí la vemos delante del presidente Puyol y del doctor Ferrapé en el acto del doctor honoris causa del director general de UNESCO. Que fue el acto de la creación de SEMNI. Pero no hay más que ver la foto para darse cuenta un poco de la personalidad de Manolo en aquellas épocas. Bueno, sigo avanzando porque no quiero extender más de los 12 minutos que me ha dicho Fermín. En el año 75 creamos una revista. Una revista de métodos numéricos en ingeniería. Y esta revista fue la demostración de que había una comunidad detrás en el mundo hispanoamericano. Y nos ayudó a convencer al gobierno de Cataluña que creara el centro de métodos numéricos. O sea, fijaros, con todos estos antecedentes nos presentamos delante del presidente Puyol. Y se creó el centro de métodos numéricos. Bueno, ahí Manolo tuvo un papel fundamental. Estuvimos en París convenciendo al director general de UNESCO para que viniera. Le hicimos el doctor honoris causa. ¿Y quién entra con Manolo? ¿Quién entra con el doctor en BOU? Pues Manolo. Y yo, en este caso, que era el director de la escuela en aquellos momentos. Bueno, las actividades de SEMNI no vienen al caso. Manolo ha jugado un papel fundamental en la creación del edificio. Uno de los primeros edificios que tuvimos. En el Consejo Científico, el que formó parte. Este es el primer Consejo Científico que se reunió en el año 2003. Y hoy por hoy, aún en nuestra página web, aquí lo vemos a la derecha arriba, todavía en el nuevo Consejo Científico, figura Manolo como miembro relevante. Sabéis que ahora el nuevo director de SEMNI es el profesor Javier Bonet, que hablará dentro de un momento. Por lo tanto, hasta el momento de su muerte, Manolo está muy implicado con nosotros. Y hago un desvio lateral. En el año 89 se crea la Sociedad Española de Métodos Numéricos. Bueno, fue presidente durante siete años, del 2006 al 2013. Y desde entonces ha sido presidente de honor. En el año 90 estábamos celebrando ahora el aniversario, un poco retrasado, del primer Congreso. Pero ¿por qué hay épocas? Hay un cambio en la vida de Manolo. Que es que en el año 92 se incorpora a la Escuela de Caminos de la Coruña. Ahora voy a ver una breve mención, muy rurísima, de por qué se fue. Bueno, pues allí ha sido vicerector, ha sido director de la escuela, ha sido catedrático de mérito. Yo no puedo hablar mucho de la etapa de la Coruña. Pero sí que enseguida se puso a trabajar. Y al año siguiente de su llegada, el año 93, llegó el 92, la escuela se había creado en el 91, creo, pues celebra el primer Congreso. O sea, que ya estábamos trabajando, digamos, sin perder prácticamente cuerda, con el segundo Congreso de Métodos Numéricos que fue en la Coruña. Las líneas de investigación están en su página web y no me voy a extender en ellas. Aquí no he querido yo entrar en esta parte que todos conocéis. Ha trabajado mucho en temas de optimización, temas sin malla, temas de fluidos. No era mi intención destacarla, pero creo que sí que Manolo ha sido, pese a todas sus muchas facetas, una persona motivada con la investigación. Ha estado participando en nuestras reuniones, en congresos, publicando hasta después, mucho después incluso de dejar la universidad como mérito. De hecho, SEMNI, bueno, aquí algunos de los premios, los podéis leer. Destaco el último, el premio SEMNI a su trayectoria científica en el 2016. Pero aquí veis que él le dio el colegio a la medalla nacional, etcétera, etcétera. Aquí veis premios que ha tenido Manolo. Y, en realidad, seguramente me voy a pasar de tiempo, pero la labor fundamental de Manolo ha sido que ha sido un gran animador de actividades científicas, académicas y sociales. En Barcelona era un motor de relaciones dentro y fuera de la escuela. Y estas fotos están todas añejas, como veis, pero aquí podéis ver a Manolo en años, en cantidad de reuniones que teníamos casi cotidianamente para celebrar todo lo que pasaba en la escuela. Esta foto no se ve aquí con el profesor Ángel Aparicio, aquí la foto con el profesor Zinkevich, con el profesor Hinton. Y destaco esta foto porque aparece el profesor Xavier Oliver a la derecha, Eduardo Alonso, Enrique Verga, pero quiero destacar a Benjamín Suárez, que falleció recientemente, que junto con Manolo han sido uña y carne en esa labor de promover, digamos, la vida académica en Barcelona y también en SEMNI, que Benjamín fue uno de los primeros secretarios de SEMNI. Bueno, Manolo, no solo dentro de Barcelona, estas fotos que me han pasado los colegas de la Comunia, pues allí trasladó ese espíritu de relación con los científicos en distintas ocasiones, con la visita de los investigadores de Stanford, distintas etapas, ya más en las etapas más recientes. Esto fue un momento memorable en que se reunió casi todo el grupo de Métodos Numéricos en Ingeniería en el Congreso de Barcelona en el año 2014, en el Congreso Mundial y con la Ecomás, que luego fue una cena en el paralelo. Bueno, la foto lo dice todo y yo creo más que, bueno, pues esta breve, un poco reseña histórica, junto con los directores en el 25 aniversario de la escuela, a los primeros directores y los directores en aquel momento, que era Ignasi y él que había dejado, le había pasado el relego a Ignasi. Bueno, creo que esto queda como un poco una reseña de lo que ha significado Manolo, junto con todo el grupo de ingenieros ya graduados, en las dos primeras promociones, y con ingenieras, las ingenieras que se encargaron de organizar esa reunión. Y alrededor del mundo es que estaría ahora hablando una hora, solo el profesor Barbad ha querido, que ahora se acaba de pasar, acaba su periodo de mérito, Alex Barbad, pues hicimos este viaje a Atlanta en el año 88, y ahí en el aeropuerto nos decimos estas fotos de Manolo, ha dado la vuelta al mundo varias veces, en congresos, en visitas a Latinoamérica, y no me voy a detener ni un segundo más en ello, solo dos fotos, relacionado con Semny, cuando él era presidente, en El Lido, en Venecia, nos reunió a todos, e hicimos una jornada allí para la Asamblea de Semny, en aquel momento, en el Congreso Mundial de Venecia, en Cuba, en donde visitó varias veces, allí con el profesor Carlos Recarei, en el aula de Cibne, y luego ha sido un gran promotor de las relaciones con Portugal. Sería también innumerable las ocasiones, aquí destaco la visita en apoyo al doctorado honoris causa de profesor Carlos Mota Suárez en Enoporto, y algunas otras fotos más relacionadas con la visita. Bueno, acabo con esta reseña de la proyección internacional de la Coruña, que dio el doctor honoris causa al profesor Hughes, una iniciativa de la escuela, pero liderada por Manolo también con la amistad que le unía con el profesor Hughes. Y aquí quiero acabar exactamente en 20 segundos diciendo que en el año 91, Manolo, no recordemos que se fue a la Coruña en el 92, en una cena en Ibiza, en mi casa, de mi esposa, Manolo conoce a la que entonces sería su esposa, posteriormente. Bueno, pues Manolo conoce a esta señorita, que se llama Cuca Costa, y a partir de ese momento Manolo da un cambio a su vida y empieza una nueva etapa y se va a la Coruña. Es decir, creo que es algo que solo podía contar yo, pero creo que es importante, pues, que tras todas las decisiones hay una razón personal. Y, bueno, pues en aquel momento, pues eso es lo que éramos algunos de nosotros, algunos de nuestros colegas en aquel momento, y Manolo estaba radiante, porque le cambió la vida, y la pandilla que su mujer ha traído, que es un poco por la amistad que yo tengo por otro lado, nos hemos seguido viviendo alrededor del mundo. O sea, que Manolo también tenía, entre las múltiples facetas, pues esta faceta ibizenca que quiero destacar. Y, por tanto, quiero hacer un pequeño homenaje aquí a su esposa, que está pasando unos momentos difíciles de salud en estos días también. Han sido una gran pareja y todos lo recordaremos durante mucho tiempo. Y, como yo soy una persona que creo en el espíritu, pues me voy a referir al espíritu de Manolo ahora y le voy a dar las gracias, porque ha sido un excelente profesor, un gran científico, el mejor mentor, y un gran colega, y un leal amigo. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, señor presidente. Una profesión fantástica. Tiene la palabra el profesor Antonio Huerta. Está visto que me va a tocar hablar después de las primeras espadas todo el día de hoy. Yo no he venido con mucha multimedia, pero he venido con un pequeño discurso sobre la memoria de Manolo, que es lo que se me ha pedido. Quiero agradecer a los organizadores, a todos los profesores de La Coruña, vosotros dos que lo estáis haciendo el sharing, pero a Luis, que tuvo la idea, a Ignasi, que la promovió y la defendió donde tenía que defenderla, por montar este acto. Yo os agradezco la oportunidad que me habéis dado. No es sencillo, no me resulta sencillo hablar de Manolo, su pérdida es muy reciente, y además yo no soy bueno en estas lides, ya os lo adelanto. Yo empecé a tener relación personal con Manolo, relación personal, no solo de estudiante, hace ya 42 años. El peligro, por lo tanto, en el que espero no caer, bueno, caeré solo un poquitín, es que hable más de mi que de él, intentaré hablar que de él, y por suerte Manolo ha marcado a mucha gente, a tanta, que hasta para esto no me lo ha puesto fácil. No sé si habéis observado que a raíz de la muerte de la reina Isabel II, se habla mucho en las televisiones de que ella no mostraba nunca los sentimientos. Yo tengo la opinión de que esto no era exclusivo de la familia real británica. Manolo estuvo educado para no mostrar nunca sus sentimientos en público. Pero cuando conseguías atravesar ese muro de esa persona imponente, que siempre imponía con su cuerpo, con su voz, con su manera de hablar, te encontrabas a un trozo de pan, en todos los aspectos, en particular, cuando se refería a las personas. Y, por ejemplo, te encontrabas a un convencido de lo que decía Nietzsche, triste el maestro que no es superado por sus discípulos. Precisamente, Manolo nunca estuvo triste por eso. Por cierto, en este caso, cuando hablo de discípulos, no me restringo a los que han continuado la vida académica. Él se refería a todos, a sus estudiantes también, a los estudiantes de los demás, que siempre encontraban su puerta abierta para hablar con él y comentar cosas y ayudarles. En todos ellos, dejó su huella. A todos los que se acercaron, les ayudó. De hecho, más adelante, citaré a dos de ellos. Él estaba enormemente orgulloso de estudiantes a los que marcó en una simple asignatura o con los que compartió más tiempo en los departamentos. Disfrutaba con sus éxitos y le encantaba explicar sus logros, triunfos y la popularidad de sus estudiantes. Él siempre iba un paso por delante y, además, le encantaba transmitirlo y demostrarlo. Siempre atento al devenir y al futuro de todos, lo de las luces largas, que decía Fermín. A veces, se portaba hasta demasiado bien con todos. En fin, básicamente, justo lo contrario de esos profesores que te encuentras en el mundo académico, que alargan las tesis de los estudiantes innecesariamente o que a los postdocs nunca les dan cancha científica para poder así tenerlos trabajando para ellos. Manolo era lo contrario de todo eso. Y aquí es donde hago la licencia y hablaré un momento de mí. Cuando me conoció, Manolo decidió ver más allá de las butades de un enfant terrible de mi, digamos, tardía adolescencia y creyó desde el primer día en mí, dándome libertad académica y todo su apoyo y consejo para, primero, acabar en Estados Unidos haciendo la tesis y luego volver a la Escuela de Barcelona. Una persona, por lo tanto, generosa, un visionario. Pero ya que cito la Escuela de Barcelona y Eugenio me lo ha puesto muy bien, la Escuela de Barcelona empieza a funcionar en un año juliano, el 1 de enero del 74. Y Manolo fue muy activo en su creación porque él justo acabó la tesis y llegó a la Escuela de Barcelona. Y me gustaría leeros un acta de la fundación de la Escuela de Barcelona donde decía algo como lo siguiente. Es un centro es un acta del 74. Es un centro donde una buena parte de los profesores dedican la mayor parte de su tiempo a la docencia y a la investigación y que son capaces de crear escuela en diversas especialidades y de formar equipos de investigación, de formación de posgraduados y los futuros cuadros de la escuela y del futuro instituto de la construcción de forma que como tal la escuela pueda servir al país en actividades relacionadas con la docencia, la investigación y en activa colaboración con la industria. Esto en el 74 era visionario, era rompedor, no era lo habitual. No fue fácil mantener el rumbo. Por suerte, bajo la tutela de José Antonio Torroja, como ha dicho Eugenio, y un reducido, pero muy reducido, cuatro personas, entre las que estaba Manolo, por cierto, también estaba Eduardo Alonso, consiguieron resistir todos los embates y empezar a contratar a futuras promesas y hoy realidades absolutas como ha sido Eugenio Oñate. Eso no era fácil en España hace 50 años y por suerte encontrarse ahora escuelas que combinan docencia e investigación en ingeniería es algo natural. Entre otras cosas, gracias a él, entre otros muchos, gracias a él. Manolo participó activamente en el diseño de los planes de estudio de las escuelas de Barcelona y de La Coruña. En ambos dejó huella. Aunque se implicó en todo, me voy a centrar en la parte de las matemáticas. Él fue uno de los que decidió que la enseñanza en ingeniería no era solo en ingeniería, era para la ingeniería. Y aquí la preposición no es una sutileza. Él preconizó una enseñanza de matemáticas para y cerca de la ingeniería. Y eso ha marcado no solo como se imbrican las matemáticas a lo largo del plan de estudios y en vez de ponerlas al principio como una selección, una simple formación, las matemáticas tenían que estar a lo largo del plan de estudio y lo demostró sobre todo en estadística y métodos numéricos. Dos asignaturas que le importó durante muchos años. Asignaturas para y cerca de la ingeniería que sorprendían a los alumnos porque de golpe se acababa lo de la única respuesta válida. Porque había y hacía que pensar porque acercaba al estudiantado a la toma de decisiones en ingeniería donde no todo es blanco y negro. Por eso quiero acabar con el testimonio de dos personas y os voy a leer lo que ambas han dicho o escrito sobre Manolo. El primero es Manolo Ausaberri es el director de Estrategia Innovación y Sostenibilidad y director del Gabinete de Presidencia de Indra. Fue alumno de Manolo en la Escuela de Barcelona y decía decía de Manolo lo siguiente básicamente un profesor respetabilísimo un ejemplo en muchas cosas inspiración para muchos estudiantes que como yo lo tuvimos como profesor. Manolo fundamentalmente ha sido un precursor Manolo va por delante siempre ha visto más lejos siempre ha visto antes por dónde van a ir las cosas desde mi punto de vista como estudiante suyo un ejemplo de honestidad intelectual de humildad de cercanía de trabajo y tratando con la misma naturalidad a presidentes ministros rectores o al último estudiante que en este caso era yo. Destacaría también que es alguien que nos ha abierto la mente a muchas generaciones de ingenieros acerca de que no existía una forma canónica o correcta o tradicional de ser ingeniero sino que una mente ingenieril puede aportar muchas cosas al mundo en muchos caminos distintos. Nos ha abierto la mente de cómo puede contribuir un ingeniero. Yo de Manolo solo puedo decir lo mejor que se puede decir de un maestro. Manolo me hizo pensar nos hizo pensar. Esto es Manuel Auxaberre. Ahora os leo unas palabras que escribió María Canosa. María Canosa es ingeniera de caminos de la Escuela de La Coruña y es escritora básicamente escritora de literatura infantil y escribió estas líneas en la voz de Galicia. Manuel Castelero el profesor que nos dejó hace unos días. Era irónico con un sentido del humor inteligente muy agradable. Esos maestros que te hacen pensar que quedarse al pie del cañón incluso cuando las cosas se complican tanto que quieres rendirte vale la pena. No deja de ser curioso solo fui alumna de Manuel Castelero en una materia pero me marcó para siempre. Por cómo enseñaba por su comportamiento sin estridencias sin asustar sin querer ser simpático pero con altas dosis de elegancia y respeto hacia las matemáticas que nos enseñó hacia la profesión y también hacia los alumnos. La educación tiene que ser solo eso buena educación parece lo mismo pero no lo es. Sorprendentemente con muchos años y kilómetros de distancia ambos coinciden en el mensaje fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio ha sido una magnífica intervención. Gracias. Bueno empezamos entonces con el contenido de la sesión que es hablar sobre el futuro de nuestra disciplina de la mecánica computacional. tenemos cuatro intervinientes pueden opinar y explicar cómo creen ellos que va a ser nuestro futuro el futuro de nuestra especialidad. Así que bueno empezamos por Javier. Bueno muchísimas gracias primero de todo daros las gracias por invitarme a estar aquí es un auténtico placer si me permitís hablaré de aquí un segundo sobre el futuro lo que yo veo como el futuro de los métodos computacionales o mecánica computacional pero me gustaría primero decir unas palabras sobre Manolo Manolo me enseñó a mí métodos numéricos de hecho la primera persona de cuyos labios yo oí la palabra o las palabras elementos finitos fue precisamente de Manolo fue él el que nos inspiró el que nos instruyó en en este tipo de metodologías a él en el temario que tenía le tocaba hablar de diferencias finitas pero ya nos inspiraba de que había algo más había una tecnología nueva en la cual probablemente nos íbamos a formar todos en el futuro fue la primera persona que me habló de métodos numéricos de elementos finitos y la primera persona que me habló de la programación en aquellos días era Fortran 4 donde había muchos go-tos muchos continuos y algún algún stop en el programa recuerdo los primeros programas con los que jugábamos en su asignatura pero claramente yo disfruté tanto en esa asignatura que esta ha sido mi vida y de hecho el único motivo por el que estoy aquí es la inspiración de Manolo también por supuesto la de Eugenio que luego el año siguiente me explicó elementos finitos esa palabra mágica se convirtió en una metodología que Juan Miquel Canet que me inspiró a meterme en DINA 3D y en problemas no lineales de sólido donde aún me encuentro no me he salido de esta aún estoy en esas metodologías pero si me centro ahora un poco más en hablar sobre el futuro de los métodos computacionales creo que esta es la tercera vez donde se me pide que haga un poco que prevea un poco el futuro y creo que voy a fallar miserablemente como en las otras dos primeras veces cuando se me ha pedido lo mismo el motivo es que el futuro de los métodos computacionales de los métodos numéricos está en vuestras manos sois vosotros los que vais a decidir las nuevas tecnologías con vuestras ideas con vuestra energía vais a definir vosotros el camino de las tecnologías yo siempre recuerdo las grandes meteduras meteduras de pata de gente como Lord Kelvin uno de los grandes científicos que predijo a finales del siglo XIX que el vuelo lighter than air el vuelo más ligero más pesado que el aire iba a ser totalmente imposible ocho años después los hermanos Wright hacían volar el primer avión y otro ejemplo que recuerda es el de Bill Gates diciendo que con 640 kilobytes de memoria todo el mundo iba a tener más que suficiente es muy difícil definir lo que va a pasar en el futuro pero siempre hay que decir algunas cosas y yo creo que si nos centramos un poco en lo que hemos visto en las plenarias hoy probablemente ya podemos intuir un poco lo que va a pasar al menos en los siguientes 5 o 10 años si pensamos en la metodología que hemos desarrollado en mecánica computacional empezamos desarrollando esta metodología para validar diseños que habíamos ya diseñado y poco a poco a base de metodologías de optimización la tecnología fue un paso más y empezó a meterse en el diseño mismo no simplemente en la validación de diseño pero en el diseño mismo también en el diseño de nuevos materiales va a haber y siga habiendo y ya lo hay mucho énfasis y mucho esfuerzo en diseñar nuevos materiales la tecnología numérica para facilitar el diseño de estos nuevos materiales también va a ser muy importante pero finalmente lo que está pasando hoy es que la metodología numérica se está utilizando para tomar decisiones y aquí es donde entramos en el campo de los gemelos digitales que hemos escuchado tanto en áreas como en ciencia y en ingeniería el primero el ejemplo que nos daba Karen Wilcox con la NASA de hace muchas muchas décadas también en el campo de la medicina creo que hay mucho mucho recorrido en estos campos por mejorar por ejemplo el último plenario nos hablaba de presas yo creo que el tema de gemelos digitales empresas es la toma de decisiones de presas la obtención de datos y el seguimiento del funcionamiento de la presa va a ser un tema muy importante en el futuro en la medicina también creo que queda mucho por hacer en el uso de gemelos digitales como nos decía Karen para el seguimiento de la medicina lo que se llama patient specific algo específico para cada uno de los pacientes en vez de utilizar los modelos para toda la población que es en lo que se basa la medicina actual también si miramos esos tres temas siempre estamos hablando de científicos que les estamos ayudando a tomar decisiones con gemelos digitales estamos hablando de científicos de ingenieros gente que está muy preparada incluso los médicos que tienen mucha preparación clínica mucha experiencia pero hay otros temas donde creo que los gemelos digitales la predicción numérica también va a empezar a meterse que me dan un poco más miedo por ejemplo la gestión del territorio hay un proyecto muy interesante del CIMNE al que he tenido acceso recientemente donde estamos trabajando desde el CIMNE con la Generalitat de Cataluña de mirar cómo podemos ayudar a las administraciones públicas a los políticos gente que quizás no tiene la preparación científica quizás es un tema que nos podría dar un poco más de miedo pero es fundamental cuando miramos los challenges los retos que tenemos a nivel de cambio climático que la gestión del territorio se base en modelos predictivos en modelos de gemelos digitales por último este verano mientras estaba de vacaciones y está empezando a leer cosas de quantum computing no sé cómo se traduce esto en castellano yo creo que es un tema muy 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 interesante me estaba leyendo ojeando más que leyendo un par de libros creo que después de pasarme unas cuantas tardes quizás me he dado cuenta que quizás es un poco pronto a meterse en este tema o a lo mejor es un poco tarde para mí no sé cuál de los dos pero no creo que sea este el momento ideal para mí para meterme en este tema también me interesa mucho he publicado un par de papers en temas de visualización de virtual realities y todo está todo el tema del metaverso y las posibles mecánicas alternativas que podemos generar en el metaverso las cosas no tienen que funcionar en el metaverso de la misma manera que funcionan en el universo que estamos en el universo físico yo creo que ahí quizás en el futuro hay muchas posibilidades para que los jóvenes decidan cuál va a ser su futuro y al final va a ser vosotros los que vais a decidir cuál va a ser el futuro de la mecánica computacional muchas gracias muchas gracias Javier Alberto doctor 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 Gracias. Oh, I will give my speech in English. I have prepared for that, so I'm sorry. But hopefully you can cope with it. Es so special for me to be here today to honor my good friend and mentor, Manolo. Gracias para mí. Gracias, José, por preparar esto. And obrigado to our Portuguese colleagues as well. So I'll try to be as concise as I can in the eight, ten minutes or so that I have. And I will try to both tell you about how Manolo shaped my life in a decisive way. And also a little bit how I wouldn't say, I wouldn't dare to predict the future but to explain my path and where I think this will take me and people in my trade over the next five, ten years or so. So I am originally from La Coruña and I am now at Michigan, so, and, you know, it has been quite a path. And hopefully in these slides I'll be able to explain how Manolo was an integral part of that. So, like I said, I'm a little Gallego from La Coruña and that's when I met Manolo. And he was decisive to me to take the move to, just like he did and just like so many others here did, to go and pursue a PhD in the United States. And I spent quite a few time at Stanford, moved back to the UK for a few years. I got to meet Javier a few times there. And so a few years ago I went back. So, as you can see, a lot of travelers in good Galician tradition. But it all started here. It all started in my beloved civil engineering school in La Coruña. That has really given me the foundations for what I do now, which is so different, right? And I think that's really important when we try to think about what the future holds. is to rely on our training, on things that don't change. I had what I would call, without a doubt, terrific mentors and teachers in calculus, PDEs, linear algebra, statistics, probability, all the subjects you see there. And that's when I met Manolo. That's me being young, that's Manolo. And he actually had an integral. He was a teacher of mine for, that I remember, those three subjects. But it was a couple of things that he did during the course of our time together that absolutely shaped my life. So the first one was this. He said once, I heard that Tom Hughes is stimulating blood flowing veins. That was late 90s. My head exploded. At the time, that sounded like the most futuristic thing you can possibly think of. And that made me want to pursue that. So that explains my very first move that fundamentally decided my fate, if you want. He also, and I relate a lot to some of the comments you made, Antonio. Something that, I was still like a third year student, and he was teaching statistics and probability. And it was, you know, it was considered a difficult subject. And Manolo, as you know, was an imposing professor. And I was working on one of the exam problems. And, you know, he just kept wandering around me. And at the end, you know, I wasn't very convinced how I had done it. And the grades come back. My answer was wrong. And he gave me full marks. And I was like, why did you do that? And he said something I never forget. He said, I like the way you think. So, I completely relate to what you said. And to me, that has shaped the relationship between a mentor and a mentee. The flexibility, the think around, and the encouragement that you can give with very simple words goes such a long distance. It was words like this that made me not be intimidated when I made the big jump from a rural setting in Galicia to the Bay Area. I never felt that I was underprepared. I never felt like I never had the tools to be successful. And that's something that I will never be able to thank him enough for. So a little bit about the future. So this is what my lab does, patient-specific cardiovascular simulation. So we do lots of things around the area of trying to do personalized analysis of cardiovascular problems. We develop an open-source project that allows to build image-based models of cardiovascular diseases, and so with these tools, we can, let's see if I can bring this, we can perform engineering, classic engineering analysis, fluid mechanic analysis, fluid structure interaction analysis, to try to understand what's abnormal or what's different in a patient that has certain cardiovascular condition versus a healthy patient. So application areas can be broadly grouped into these four categories. You can use it as a tool to investigate cardiovascular disease. Karen was giving some examples for, you know, brain cancer, so cancer research. You can use these tools to try to find optimal surgeries for a patient, to try to develop and optimize devices that you're going to put into the body by understanding the biomechanical environment. And also, and this is a really hot area, and I will tell you in one slide the entire field of non-invasive diagnosis. Can we learn something about a patient without having to poke, without having to go in with a needle or with a catheter, so that's a hot area. I look at these and every problem that inevitably every five, ten years is like the new rave. I always think of these as new problems, familiar tools. So what we have here is one of the topics that we are working on right now, coronary flow or regulation. Complex multi-scale problem, at the core of it is the cardiovascular system, I always look at it as a delivery system, a water supply system if you want, that has to be able to adapt tremendously to potentially satisfy a five-fold increase in demand while barely changing the driving pressure. So how is that possible? What are the mechanisms that make that possible, that have the ability of auto-regulate? And ultimately how is this connected to the biology? So the tubes are of course not passive, they are complex non-linear materials, but they are very active. Their function is dictated by smooth muscle that has the ability of contracting and relaxing, and by doing that changing the caliber of the vessels and changing the resistance. New problems, familiar tools, for me with a civil engineering background. Another example of this is, and Karen kind of touched on some problems related to this, is near real-time diagnosis of coronary artery disease. So in this case we have a patient that is on the table, this is a biplanar angiography system, so it takes pictures from two angles at the same time, high resolution, but they are two-dimensional. So what we want to be able to do here is to provide near real-time image processing that is able to characterize and extract velocity information from the contrast agent that goes through the pumping vessels as the heart moves. The patient is alive, of course it's alive, but it's conscious, it's awake. So we really have a matter of a couple of minutes to do all of our analysis. So what you see here are some machine learning techniques that are extracting the contrast agent, the dye, that is injected through a catheter and then moves through the vessel. We want to be able to assimilate the velocity information to inform our computations. At the same time, we are ultimately interested in not just characterizing the geometry, you have a stenosis there, that's the red dot in there as you can see, so we are narrowing the blood vessel. What we want to be able to do is we want to replace the wire that nowadays is inserted through that coronary artery, and it's a dangerous and expensive procedure. At the end of the day, clinicians use a measure of pressure gradient. How much of a pressure gradient there is through that vessel? So our plan now is to use multi-fidelity neural networks that can be trained using high fidelity data so that we are able to provide a numerical solution that is compatible with the short time frame that we have for these solutions. Once again, new problems, familiar tools, linear algebra, statistical models, and so on. I want to finish my prediction of not the future, but more or less what we are doing nowadays, with my own interpretation of what it means to be a mentor. In my case, this is one of the biggest sources of pride. These are all clinical fellows that I have trained as a civil engineer. This really tells me how wonderful and mysterious life can be. There's no way you can know what you are going to be doing 10, 15, 20 years from now. So these are all young folks. They are cardiac surgeons, vascular surgeons, cardiologists, radiologists. There's even a good friend of mine who is currently in Porto. And to me, I think about the impact that their academic grandfather, Manolo, has had without having a clue on each and every single one of their lives. All of these trainees have written, I would say, rather sophisticated papers in engineering journals. And just like it was unthinkable for me to become a professor of surgery, I don't think any of them would have predicted that they would be writing papers in journals that involve finite elements and mechanics for the cardiovascular system. So to me, that has been a tremendous satisfaction and another example of how beautiful life can be when it has these kind of surprises ahead of you. So I want to thank you again for organizing this, such a wonderful and well-deserved session for Manolo. And I have appreciated and enjoyed every single word that you have said so far. Thank you. Muchas gracias, Alberto. Irene, tu turno. Sí, muchas gracias, Fermín. También para mí, por supuesto, es un honor participar en esta sesión. Yo no fui directamente estudiante de Manolo, nunca me dio clase y, sin embargo, tuvo un impacto tremendo en mi vida. Y ahora os voy a contar un poco cómo le conocí yo. Yo me fui a Northwestern University al acabar la carrera con una beca Fulbright a trabajar en temas de evaluación no destructiva. Se trataba de resolver problemas inversos para encontrar fisuras y determinar el estado estructural de aviones en concreto. Trabajaba con Jan D'Agenbach en Northwestern. Una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a Northwestern fue la magnífica reputación que teníamos los ingenieros de caminos españoles. Obviamente, esto se debía a que conocían a Manolo, no solo a Manolo, por supuesto, también a Eduardo Alonso, luego a Antonio Huerta y más tarde mi gran amiga Arantxa Alarcón, Andrés Saez, en fin. Una serie de gente que habían realmente marcado y dejado el listón muy alto en Northwestern. Los profesores se acordaban todavía. Y, bueno, al poco de empezar yo la tesis allí, me llamó Antonio y me dijo «Oye, un gran amigo mío va a ir para allá a hacer un sabático, cuídamelo bien». Y, bueno, ese gran amigo era Manolo, que vino a hacer un sabático con su familia, con Cuca y sus dos hijos más pequeños, Manuel y Paloma. Y la verdad es que nos hicimos amigos instantáneamente. Su humanidad, su enorme corazón, la capacidad que tenía, lo habéis comentado todos, de hacerte sentir válido y de realmente darte la fuerza para lograr aquello que te proponías. Y esto fue desde el minuto cero. Realmente, Manolo era un amigo súper leal. A mí me impresionó que me considerara su amiga, siendo como había sido compañero de carrera de mi padre. Él siempre me consideró su amiga y así me lo hacía saber, tanto a mí como a Marino. Y esa lealtad hacia sus amigos, obviamente, la hizo extensiva a toda la comunidad, diría yo. Era increíblemente leal con esta comunidad que amaba profundamente y que él había contribuido, como todos sabéis, a modelar. Entonces, yo estaba trabajando, como os decía, en evaluación no destructiva, que tenía una cierta componente de mecánica computacional, si bien no era la parte central del trabajo. Él siempre me animó a dirigir mis pasos hacia la mecánica computacional, a presentar los trabajos en conferencias de mecánica computacional, además de las de evaluación no destructiva. Y fue esa pasión que él tenía, que era realmente contagiosa, y desde su posición de visionario, lo que me movió a continuar mis pasos y dirigirlos hacia allí. Después de acabar mi tesis, me fui a hacer un postdoc con Miguel Ortiz en Caltech y así empezó todo. Realmente, luego coincidí con Manolo muchas veces en la comisión ejecutiva de SEMNI y cada vez que me lo encontraba era como si fuese ayer la última vez que lo había visto. Supongo que vosotros tenéis la misma sensación. Bueno, nos piden que demos un poco unas pinceladas, unas ideas de hacia dónde creemos que se va a dirigir la disciplina en el futuro. Se me hace muy difícil. Muchas de las cosas que había pensado las hemos visto esta mañana y las han citado mis compañeros. Realmente, la interdisciplinaridad, por supuesto, está en la base de nuestra disciplina y esa interdisciplinaridad ha ido creciendo y se ha ido enfatizando. Las aplicaciones, digamos que la disciplina siempre ha estado en la frontera o en la interfaz entre la matemática aplicada y la ingeniería, pero ahora se ha trascendido mucho más allá, no solo en las aplicaciones de ingeniería mucho más avanzadas y sofisticadas, sino en otras ciencias que hace un tiempo era impensable que pudiéramos incidir. La medicina se ha citado aquí, biología, geofísica, ciencias de materiales, muy importantemente. Y destacaría, además, que en muchas de estas disciplinas, por ejemplo, en el diseño de materiales, la contribución de la ingeniería computacional ha sido no solo decisiva, sino que ha liderado muchos de estos campos. O sea, no solo en reducir el número de experimentos o validar, como se ha comentado antes, sino diseñar los nuevos experimentos que hacían falta e incluso llamar a los experimentalistas a validar algunas de las cosas que nosotros predecíamos con los modelos. También considero que es un reto importante en la disciplina, dada esta interdisciplinaridad y esta expansión hacia nuevas temáticas, el ser capaces de conjugar esto con nuestra historia y poner en valor, y esto es un debate que hemos tenido en Semni recientemente, poner en valor la mecánica computacional de la que han salido muchos de estos desarrollos que han permitido tener impacto en otros campos. Entonces, este reto, digamos que es el que nosotros vamos a modelar con participación en estos congresos y también desde las sociedades científicas. Y, bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Irene. Y, finalmente, el profesor José César de Sá. Gracias. 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 So, I just want to show you, I'm not going through all the information about his life and so on. When he passed away, I sent a message to our members. This picture, I'll talk about this next. It's in Portuguese, but I think you can read Portuguese. Maybe not understand Portuguese and the way we talk, but he was a great friend of Portugal, he was a great friend from our association and all the scientific community, the Portuguese scientific community in this area, in this field of knowledge. He collaborated intensely with our association, normally in the promotion of these congresses, and we're going to miss him very deeply. So, this was the end of the note that we sent to all the members when he passed away. Just to make it soft, I have this picture of Manolo in 2017, when he was in Porto, so I only have, I don't have many pictures of him, but I have some pictures in Porto, one or two, I'm going to show it. This is when Professor Motosuaz was awarded the honoris causa doctor from my university in Porto, and he traveled all the way from Coruña to be there, to be present. So, he was very good friends to us. This is the picture with Fermin as well. You see two Portuguese priests in black and two cardinals, bigger ones. So, this was in 2017 when he was in Porto. And the last picture, then I will come to this PowerPoint, but the last picture is ten years before when I organized this congress, CMN congress in Porto. And this is during the banquet. You see Manolo, his wife, Kuka, and the wife of Oñate. Schreffler, I think, and Motosuaz. And on the back, I think, it's Professor Paulo Lira from Brazil. It was a very, very successful congress with more than 600 people because we had the Brazilians together with us. So, I'm going to try to say some words about the future, which I'm going to repeat a lot of things here, but I'm not sure that I'm a good person on dealing with a crystal ball, but let's see what happens. I have some notes here. I'll try to be brief. So, present and the future. Present is what we know. And we know that computational methods with finite elements mainly began on mechanical engineering and civil engineering and then raised later to other fields. It's a discipline that needs computers, so it needs computer science and mechanics, apart from mechanics, and advanced mathematics. So, this, I think, will remain. Again, this is the basis, and we remain. We're going to need this in the future anyway. And, of course, as I said, this computational mechanics will raise many other areas like has been done in industrial processes, softwares. And, now, we're looking at medicine, biologic sciences as a very big issue. And, also, we've been seeing, as Javier told us, a raid on artificial intelligence. And, we've seen this in plenty of lectures talking about this. So, I mean, the hot word now is artificial intelligence, deep learning, data science, and digital twins together with this. This has already began, and I think there's a lot of huge field for this combination of computational mechanics with artificial intelligence. In industry, it will remain, and it evolve as well, because, I mean, computational mechanics is already installed in many industries. For example, in automotive industry, there are parts that, most of the parts, I don't know, I don't know the percentage, but maybe 80% of the time is the design is done on using computational mechanics. Fluid dynamics as well, that's been a great test. And, here, also, for the industry, we will look at digital twins will come here as well. Because, to make the, with increasing of mechanization of the factory floor, digital twins, I think, will, in factories will be an issue. It has been said in the lecture before, digital twins is a two-way flow between a real model and a simulation model, and the interaction allows us to control better the situations, all of these processes in manufacturing. Also, in computational, in computer science, there will be also developed, I'm pretty sure, on this. As you said, material design is another, it's already there, here, but it's something that we've evolved. And, many computing, again, beginning, going back to the, to the, to design and manufacture, many, many computer, computational modes still need more computing power to be, to be used in, in, in manufacture. So, we, we still, uh, waiting for more powerful computer systems. You talked about quantum computing systems. It's something really, maybe for the younger people, maybe not for us, but it's very interesting to, to look at this. Uh, I think, uh, uh, this, we'll have improvements on this. For example, uh, in, 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 in other, in other situations, for example, uh, I've been working recently on, uh, additive manufacturing, which is, um, and, uh, it's a physical phenomena that, that the macro scale is, I mean, what we have is something that we, we control. We, 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 it has, uh, non-linear transfer problems. We've solved this in my PhD, um, phase changes, uh, large deformations, residual stresses, and so on. So, so we solved this separately sometime couple, but, uh, so this is there, but to put everything together in, in, in be able to model, uh, 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 an additive manufacturing situation where the heat source is so fast, uh, where the boundary conditions change, uh, in tens of, uh, not, uh, hundreds of seconds, uh, thousands of seconds, uh, uh, when the material, the, 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 the domain changes because the material is being added. So we have the tools, but, uh, to put everything together to make it work, uh, we still need more computers and, uh, better computers, but we need, uh, other numerical methods to deal with this kind of thing, uh, with evolving, uh, boundary domains, uh, very fast, uh, boundary conditions changing, uh, and so on. Other areas we've been talking here as well, uh, is robotics. I think, uh, uh, everything, uh, everything, uh, trying in the manufacturing, everything is trying to be robotized and so on. So, uh, uh, important, uh, models from, uh, from computation mechanics, uh, 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 will play a part here, uh, again, digital twins will come here. And there's been talk here about medical science, uh, 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 in bioengineering. And this is a very, very fast field. Of course, there's a lot of things being done there as well. But there's a lot of things to do as, uh, 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 previous, uh, 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 presenter talked. Um, uh, uh, the body is a very complex system, multiple mechanical and fluid processes. And, um, and, uh, uh, the flow of the blood to the woman body is, 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 uh, 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 something that must be, uh, um, can be, uh, uh, model is, uh, the function of more hormones, the prediction of malfunction of certain organs, uh, the growth of cancer and so on. Things that we have, we have the tools. We have, uh, fluid flow, uh, solid deformation. We have, uh, contact between solids and fluids. We have models for the, for many materials that can be brought into medical science, but they must be adjusted to the, and here again. And we need probably, uh, some, uh, multi-scale modeling to get the right, uh, uh, solution for these models in, in the, in the bodies. And, uh, I think somebody talked about this as well. I think it was you, uh, 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 use of digital twins for, for regional purposes to, uh, and utilities in the cities as for waiting, power supply, transportation, whatever. That, uh, can be adjusted, uh, 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 this, I think will be, uh, 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 in the cities of the future will be, uh, an important, uh, an important, uh, field. So the, the future looks bright. There's so many things to do. And I think, uh, we'll continue to have many incursions, uh, in new and greater applications. Uh, and new paradigm may, may come and, and change, and change our ideas. Yes, I was looking at, uh, because of this, uh, 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 paper of, uh, in 2013? No, 2003. So it's 20 years ago. From Odin, Belitschko, Babushkin, Hughes, in, in computer methods, where they were talking about research direction and computation mechanics. Many things that are here, virtual design, multi-scale phenomena, multi-selection and adaptivity, very large parallel computing, biomechanical, mechanical applications, controlling uncertainty, probabilistic methods, like the, the brain elect was talking about. But it's funny because nothing is here on, specifically, on deep learning, artificial intelligence, or data science. So, uh, at that time, it, at least the words are not there. Uh, so many, many other things may come. Um, of course, multi-scale modeling is, 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 uh, uh, something that, from that, they are, uh, evolved a lot. But not as much as, as we expected because we, we, uh, because of computers, I think. We need much better computers to, to, to do that. So, I'd just like to finish, if I, if I may, um, on, uh, uh, just, uh, uh, with two sentences from our old book, that books that we read on the, when we were very young, or young, uh, sentence from Mark Twain, that, it's not only from Mark Twain, it's, um, from many other people, but, and another one from Lewis Carl in Alice in the Wonderland. One is from Mark Twain, he said something like, position is very difficult, particularly when it involves the future. But this is, this, many people said that, but Mark Twain. And another one is Alice in Wonderland, and, and, uh, I wonder which way I have to go. Maybe this would be Alice in the computational mechanics world. We need, we have a different, different path to go. We have to think where to go. But as Alice, we can find a way. We all can find a way, and, uh, some go from one, one, some ways, other go from others, but, um, there's many fields where you can go and, uh, and, um, and make the methods in the field. Thank you. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Ha sido unas intervenciones muy brillantes y muy interesantes. Habíamos pensado terminar este acto con un coloquio. Les hemos pedido al profesor Eugenio Niate y al profesor Antonio Huerta que clusara la figura de Manolo y a nuestros cuatro intervinientes últimos, que hablaran un poquito también de su relación con el profesor Castelero, pero fundamentalmente quisieran que expresaran su opinión sobre el futuro. Antonio y Eugenio, os habéis librado hasta ahora, pero ahora ha llegado el momento de que cualquiera puede intervenir y vosotros dos también. Bien. Efectivamente, decía el profesor César de Sá, recogiendo un pensamiento de Mark Twain, que hacer predicciones es difícil, particularmente cuando se trata del futuro. Ahí hemos puesto exactamente la misma frase, pensamos en paralelo. Y ahí hay tres predicciones absolutamente falidas. La primera es una predicción del director de IBM en el año 43, Thomas Watson, que dijo, I think there is a world market for maybe five computers. Bueno, en el año 49, en la revista Popular Mechanics apareció la siguiente cita, computers in the future may wait no more than one and a half tons. Y finalmente, en el año 1977, yo creo que es de todas la peor, sin duda, el presidente de Digital Equipment Corporation, Ken Olson, dijo que there is no reason anyone in the right state of mind will want a computer in their home. Lo que provocó la quiebra de la compañía porque se lanzaron por una línea en la que finalmente el mercado no confió. Bueno, no todas las predicciones son malas, es verdad que las predicciones son difíciles, pero hay una predicción que a mí siempre me llamó la atención. He intentado confirmar que es cierta y no lo he conseguido, con lo cual, a lo mejor, es una leyenda urbana. Pero recuerdo que hace muchos años leí, yo creo que en el periódico, con lo cual tampoco es muy fiable la fuente de información, que Claude Shannon, que fue el autor de la teoría de la información, en un homenaje que recibió, al final, después de una serie de intervenciones sobre su figura, se le pidió que realizase una predicción. Claude Shannon, por lo visto, estuvo un rato meditando, levantó la vista, había una bombilla de incandescencia y dijo That will disappear. Estamos hablando de, él falleció en el año 2000 aproximadamente, hablamos de la década de los 90, nadie preveía que los LEDs de media y de alta potencia iban a ser una realidad. Hoy en día todas las bombillas son LEDs de alta potencia, no hay ninguna bombilla de incandescencia prácticamente en ningún sitio. Bueno, les hemos pedido a nuestros científicos ilustres que hagan predicciones y para aligerar el debate o darle un cierto ritmo, hemos preparado, José y yo, algunas preguntas también. Inicialmente pensábamos hacer las preguntas y dejar un tiempo para intervenir, pero corremos el riesgo de pasarnos mucho de tiempo, creo, así que vamos a lanzar las preguntas y luego toda la audiencia podrá intervenir. Quien quiera intervenir, por favor, que levante la mano. Bueno, nuestros intervinientes directamente, por supuesto, también. Nuestros ponentes, quien quiera intervenir en la audiencia, que levante la mano, se le facilitará el micrófono y que exprese su opinión sobre cualquiera de ellas. Las preguntas no exclusivas, o sea, que podéis hablar sobre lo que os parezca conveniente, pues son las siguientes. Empiezas tú, José, con la primera. Sí, sí. Bueno, la primera está relacionada con la actividad de las sociedades científicas y dice que nuestras sociedades científicas atraen a quienes desarrollan nuevas formulaciones, pero estamos perdiendo a quienes las aplican. Entonces, nos planteamos si es posible que una parte importante de nuestro trabajo nunca llegue a aplicarse o que se retrasa su aplicación por este motivo. La segunda pregunta, en la línea anterior, es si deberíamos intentar revertir esta situación o no. Mejor que sigamos trabajando como sigamos trabajando, pero si intentamos revertir esa situación y volver a atraer a quienes utilizan la mecánica computacional como una aplicación, y no están interesados en el desarrollo y la formulación, ¿qué podemos hacer? También nos planteamos otra pregunta en esta misma línea. La inteligencia artificial está de moda, eso es bastante evidente, ya lo han comentado también por aquí por la mesa. La mecánica computacional nunca lo ha estado, al menos nunca lo ha estado a ese nivel, en realidad, y nos planteamos de por qué no hemos tenido tanto éxito y cómo podemos alcanzar una relevancia similar a la que pueda tener hoy en día la inteligencia artificial. La cuarta pregunta es sobre el futuro de la computación. La computación de altas prestaciones ha alcanzado el rango de los petaflops, eventualmente alcanzará el rango de los hexaflops. ¿Se atreverían a pronosticar cómo van a ser nuestros ordenadores en el año 2030? Y en ese mismo sentido, pues también la HPC hoy en día, la computación de altas prestaciones, se obtiene mediante paralización, fundamentalmente, suele con paralización. Pero no todos los problemas son paralizables, de hecho hay muchos que no lo son, y la potencia de los procesadores escalares, cálculos secuenciales, está relativamente estancada. Sí que evoluciona, pero fundamentalmente se ha orientado hacia el cálculo en paralelo. ¿Qué tipos de problemas podemos resolver en 2030 con los ordenadores que, previsiblemente, estarán a nuestra disposición en aquel momento? Si las líneas serán las mismas que han venido últimamente o habrá algún salto relevante en cuanto a la tecnología. La siguiente pregunta va sobre los ordenadores cuánticos. En los medios se habla de ellos como si algo fuera ya una realidad y se dice que serán ordenadores que proporcionarán una potencia de cálculo prácticamente infinita, sino infinita directamente. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo creen que nos ayudará esta tecnología? Y otra pregunta también que es relacionada con la programación. Llevamos muchos años programando en Inforta, entre los años 50 desde su origen, en Basic desde los 60, posteriormente en Pascal y en C, más recientemente en C++. Todos conocemos los lenguajes que han ido cogiendo cada vez más auge. La pregunta es si no tiene sentido el lenguaje preferido por los miembros de nuestra comunidad en el futuro. ¿Y por dónde creemos que irán los tiros? ¿Cuál será el lenguaje que predominará o el lenguaje del futuro? En la misma línea de la pregunta anterior, muchos de nosotros somos profesores. ¿Qué lenguaje de programación creen que debemos enseñar a nuestros estudiantes, si es que debemos enseñar a alguno? Y también, bueno, los pioneros de esta comunidad fueron hombres del Renacimiento. El origen de nuestra disciplina es muy antigua. Conocían y comprendían la práctica actualidad del estado del arte, pero el avance de esta disciplina nos ha obligado a especializarnos hasta niveles sospechados. Acabaremos una torre de Babel. La pregunta. A nuestra disciplina han contribuido ingenieros, matemáticos y físicos principalmente. ¿Creen ustedes que se mantendrá este equilibrio? Y ya para ir finalizando, nos quedan un par de preguntas solamente. La mecánica computacional es una disciplina transversal. Tal vez sería más visible si se impartiese como titulación, probablemente a nivel de máster, en más universidades. ¿Deberían nuestras sociedades promover la empleación de más títulos de ese tipo? Y la última pregunta va dirigida fundamentalmente a los asistentes que provienen del sistema español. No sé exactamente cómo funciona el sistema portugués en ese sentido, pero en España existen las áreas de conocimiento y quienes nos dedicamos a la mecánica computacional no estamos concentrados en un área de conocimiento específica, pese a que podría tener un cuerpo suficiente como para existir. Y en nuestro sistema de ciencia y tecnología nunca ha existido un programa nacional de investigación de esta disciplina tampoco. Me consta que se ha intentado y nunca lo hemos conseguido. La pregunta es si sería beneficioso promover la creación de un área de conocimiento específica de esta disciplina, donde nos agrupáramos todos los que trabajamos en ella o una gran parte de los que trabajamos en ella, no de forma exclusiva, evidentemente, pero una gran parte, y si contribuiría a la aparición a la eventual creación de un programa nacional de investigación en mecánica computacional. Bueno, estas son ideas simplemente para hablar. Deberíamos terminar dentro de una media hora, o sea, que podemos dedicar unos 20 minutos aproximadamente a debatir y expresar la opinión cada uno de lo que quiera sobre el futuro de nuestra disciplina para después permitir el cierre del acto por parte del profesor Elías. Adelante. Javier. A mí me han hecho pensar muchas de las cosas que habéis dicho y en muchas estoy de acuerdo y en otras tengo dudas. Quiero decir algo sobre la frase de Mark Twain, esa de que es mucho más difícil predecir el futuro que el pasado. Yo creo que los hermanos Marx en algún momento la revirtieron y cuando les preguntaban al mayor de los hermanos Marx por su futuro y por que hablase de su futuro y hablase de su presente, dijo, prefiero hablar de mi futuro porque... El futuro y el pasado. Prefiero hablar de mi futuro porque de mi pasado usted podría averiguar la verdad. Así que creo que yo estoy en favor de Mark Twain y uno es mucho más fácil hablar del pasado. Y mi experiencia, por ejemplo, que llevo ya, he llevado muchos años, una carrera de muchos años en la mecánica computacional, es que en principio cuando yo empecé y me decían, ¿y tú qué haces? Yo decía, yo hago elementos finitos y la gente, los que sabían un poco de qué iba, decían, ¡oh, estás en el cutting edge de la tecnología de hoy en día, etcétera! Hoy no me atrevería a decir que yo hago elementos finitos. Y de la misma forma, en aquellos momentos nunca podría haber predecido o predicho en qué iba a devenir aquello que en aquellos momentos hacía, aquellos cálculos burdos y rupestres y que se hablaría de la inteligencia artificial como se habla ahora, porque yo recuerdo haber hablado y oído hablar mucho de la inteligencia artificial, pero basada en otros paradigmas totalmente distintos, la mecánica borrosa, etcétera, etcétera, y que lo estancaron durante mucho tiempo. Pero luego, claro, entonces ya hay una cosa que quisiera que tuviéramos en mente y sobre todo que la tuvieran los jóvenes, ¿no? Y que nosotros, no sé si estaréis todos de acuerdo, ¿no? Nuestra disciplina ha ido siempre a caballo de una tecnología y es la tecnología de cálculo. La tecnología que permitiría hacer operaciones imbéciles, que nunca harías el ser humano a mano, sumar unos y ceros, pero hechas tan rápidamente que podrían resolver problemas difíciles. Entonces, sencillamente, yo no me atrevo a predecir por dónde irá la mecánica computacional, porque me equivocaría en un 99,9% de los casos. Lo único que diría es que sí, y respondiendo a algunas de las preguntas que habéis hecho, tendríamos que estar muy atentos a cómo evoluciona lo que antes se llamaba la cibernética, las máquinas de computar, lo que habéis hablado de los high performance computing, que en el fondo usan la misma tecnología, cada vez más evolucionada, pero que, bueno, en algún momento tendrá su asíntota, ¿no? Entonces, algún día, Aldo, no digo que vaya a ser la mecánica cuántica, el computador cuántico, quizás no, quizás sea un fracaso, como pareció que iba a ser la inteligencia artificial, pero algún día alguna tecnología cambiará el paradigma sobre el que la gente que quiere hacer predicciones, modelos, etcétera, etcétera, puede hacer cosas impensables hoy en día, que no podemos ni imaginar. Y esto irá a caballo de que surja, no sabemos cómo, ni cuánto, ni dónde, una tecnología muchísimo más potente, que a su vez desarrolla, arrastre una ciencia como la mecánica computacional y nos lleve a paradigmas que nunca podríamos imaginar. Por lo tanto, yo veo muy difícil predecir lo que vamos a hacer. La única cosa en la que sí veo que ha habido un gran cambio es que la aplicación está cada vez más detrás de nuestra ciencia, de nuestra tecnología. Antes hacíamos, como decía, elementos finitos y ahora se hacen métodos numéricos para la inteligencia artificial, para el diseño de materiales, para la astronáutica, a lo mejor, algún día. Bueno, pues, a esto es a lo que yo estaría atento porque, si no somos capaces de reaccionar ante una nueva tecnología sobre la que podamos evolucionar, a lo mejor otras comunidades pasarán por delante. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna intervención más? Yo voy a empezar por la última pregunta vuestra, pero para ligarla casi directamente con lo que ha dicho antes Javier. Yo, sinceramente, estoy en contra absoluta de la división disciplinar, no la actual, sino cualquiera. Yo creo que no tiene sentido ahora plantearse una disciplina de mecánica computacional como probablemente no tiene sentido plantearse ninguna, como digo, de las que ahora mismo estamos. Ni mecánica de fluido, ni mecánica de sólidos, ni del continuo, ni siquiera, diría yo, llegar a una bioingeniería o ingeniería biomédica porque ya se han roto las barreras. Ya no podemos estar pensando que somos mecánicos computacionales y probablemente ni siquiera mecánicos. Bastante somos con personas que son capaces de afrontar una serie de problemas utilizando una serie de herramientas matemáticas que conocemos un poco. Y yo creo que con eso es lo que somos capaces de hacer. Entonces, ahora ligando con lo que ha dicho antes Javier, eso conlleva, lógicamente, y además creo que se deduce prácticamente de mi reflexión, que no solo no sabemos lo que va a ocurrir, es que no lo podemos ni intuir, ni intuir. Podemos pensar a cinco o diez años, como son prácticamente la totalidad de las preguntas que habéis hecho, que están bien para pensar, pues eso, en cinco o diez años, pero de aquí al 2050 es absolutamente imposible pensar. Pero es que dentro del 2050 van a tener 50 años los chicos que están ahora mismo estudiando, que es que van a estar en nuestra posición, más jóvenes todavía que era mía, dentro de eso, dentro de 25 años. Yo creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de en qué idioma o en qué lenguaje de programación se va a programar, porque no tenemos ni idea de, ni siquiera si vamos a programar o van a programar directamente las máquinas, que es probablemente lo que ocurra, y lo que tenemos que hacer es enseñar a trabajar en equipo, a trabajar en entornos multidisciplinares, a ser capaces de cambiar rápidamente y adaptarse, no solo a nuevas tecnologías, sino a nuevos conocimientos que van a venir y que no podemos, como digo, ni prever, y eso es más difícil, no estamos acostumbrados a enseñar de esa manera, pero creo que es realmente útil, la única realmente útil para nuestros estudiantes dentro de poco. Muchas gracias. Más intervenciones. Antonio y Eugenio, estamos deseando oíros. José Luis, adelante. Sí, muy brevemente. Muy brevemente, sobre una de las preguntas que han salido, qué lenguaje vamos a usar. Hace unos 30 años, Tom Hughes, al que más o menos conocemos todos y que fue profesor mío, pues nos encontramos en un congreso por ahí por el mundo y le pregunté cuál había sido la razón por la que una empresa que él empezó, pues no continuará adelante. Él me dijo que la principal razón, bueno, había muchas, pero la principal razón, o una de las principales, era haber elegido Fortran como lenguaje de su producto. Bueno, incluso recuerdo que él evaluó en un millón de dólares lo que le había costado esa decisión errónea. Bien, hace no mucho, justo antes de la pandemia, hablé con un estudiante de mi universidad que había ido a Austin a hacer un máster y había hecho algunos cursos con la gente que trabaja con Tom Hughes. Le pregunté cómo hacía las prácticas y me dijo, las hacemos con Fortran. Gracias, Jorge Luis. Eugenio había levantado la mano. Por independencia de la parte de la política, quería decir dos o tres acrónimos que no han salido. Uno es videojuegos. Luego, ayer me pasearon por una web que se llama MetaHumans. Y luego quisiera añadirle a esto la robótica. Bueno, ya os podéis imaginar. Aquí cada uno que la imaginación la lleve hasta donde quiera. Yo creo que veremos robots que parecerán humanos y que en algún caso eran cosas impensables. Como, por ejemplo, lo que hace ahora un robot que se llama Da Vinci. No sé si lo conocéis. Si os queréis operar de las piedras en el riñón, os opera un robot que se llama Da Vinci. Bueno, creo que, por añadir tres conceptos que no han salido y que no va a ser todo, pero yo creo que una parte va a ir por ahí. Será bueno, pero que seguro que alguien, desde luego todos estamos pensando en tener un MetaHuman nuestro que va a dar una clase. Yo no lo veré, pero en diez años estará. Porque ya me están diseñando el mío, no para proyectarlo. En el fin, solo añadir estas epígrafes a lo que se ha dicho. Muchas gracias, Eugenio. Antonio. Oye, esto de señalar a la gente funciona, ¿eh? Carlos Pina me parece que también quiere decir algo. Sí, me siento examinado un poco. He estado a punto de preguntar cuánto tiempo tenía para contestar y cuántas preguntas había que acertar para aprobar. Pero, bueno, a ver, yo creo que no somos, como ya se ha dicho, no somos capaces de predecir lo que va a pasar en 50 años ni lo vamos a hacer. Muchas cosas a medio y corto plazo, sí, porque no dejan de ser objetivos que tenemos en estos momentos y son muy difíciles y no vamos a conseguir en poco tiempo resolverlos. Y esos problemas sí que van a estar ahí. Pero lo que sí creo es que, me da igual cómo se llame esta comunidad dentro de unos años, lo que sí creo que tendrá cosas muy parecidas con lo que nos pasa ahora, que es resolver problemas pertinentes de la sociedad. Hace 30 años, hace 20 años, eran problemas de ingeniería civil, eran problemas de ingeniería mecánica, era hacer una losa de hormigón muy gorda en la plaza Cataluña, que diseñaron, entre otros, el profesor Javier Oliver. Entonces, esas cosas eran los problemas de hace 20 o 30 años. Han ido evolucionando. Hemos entrado en muchas cosas de ingeniería mecánica, nuevos materiales, bioingeniería, etc. Por lo tanto, lo que sí sé es que estaremos resolviendo, o estarán, por dejarme que me corrija, estarán resolviendo problemas pertinentes. Y los estarán resolviendo desde un conocimiento profundo de la física y de las matemáticas y del problema que quieras resolver. Eso creo que sí pasará. ¿Cómo se llamará ingeniería computacional y ciencia computacional? No lo sé. Pero se utilizarán herramientas y habrá que innovar. Pero innovar desde el conocimiento de la matemática, el conocimiento de la física y el conocimiento del problema que se quiere resolver, de la ingeniería. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Carlos. Vamos a hablar de... Portuñón. Despacio. Primero quiero lembrar una cosa que no es recordada en la lista de César Sá. Las dos reuniones que ha habido previas del Congreso de Luzo Español de Métodos Numéricos. La primera en Lisboa y la muy importante en La Coruña. Seguinte. Previa del inicio del Congreso de Madrid. Ha sido una reunión muy importante, donde yo he conocido a Manuel Castellaro de más. Y ha sido muy importante para nosotros, para nuestra asociación, para decidir avanzar con este Congreso, que hoy sabemos que fue muy importante para nosotros, para la evolución de la mecánica computacional en Portugal. Y pienso que también en España. Ha sido muy importante. Castellaro, también, por eso, ha sido muy importante para la sociedad portuguesa de mecánica computacional. En relación con el futuro de la mecánica, estoy muy de acuerdo con lo que Antonio Huerta ha dicho. El futuro son las aplicaciones, las soluciones de los problemas de la sociedad. Y yo hablo como ingeniero civil y pienso que en mí nos tenemos muchos, muchos problemas que podremos solucionar mejor con la, lo llamaré, mecánica computacional, ingeniería computacional, pienso que será un termo mejor para eso. y la multidisciplinaridad de los problemas, la introducción, la computación en los problemas de química, por ejemplo, estas cuestiones que hoy he presentado de las reacciones expansivas, el problema de químico, la modelación de la química interagiendo con el problema estructural es un problema que no es resolvido hoy. Entonces, yo pienso que hay problemas, nomeadamente en ingeniería civil, donde la computación, la ingeniería computacional tendrá muchas cosas a hacer y con la evolución de la tecnología, con los robots, con otras cosas, lo haremos mejor. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si alguien quiere hacer una última reflexión. Pues si nadie se anima a... Permín, a mí me gustaría escuchar a alguno de los jóvenes. ¿Sí puede ser? Me parece una gran idea. ¿Qué creéis vosotros? Jóvenes incluye a todos los que estamos aquí, eso es verdad. ¿El joven ese cómo se llama? Irene, muchas gracias, por haber dicho que intervengan los jóvenes y tenía yo a la mano, con lo cual te agradezco mucho que lo hayas dicho. Yo, en primer lugar, quería agradeceros a los ponentes, a Eugenio, a Antonio, a todos los que habéis participado, a Irene, a Alberto, a César, a Javier, por participar en esta sesión dedicada a Manolo, que han moderado, pues, a Fermín como a José. Y me anticipo también a agradecérselo a Elías, que después nos dirigirá a unas palabras. Permitidme que haga primero un inciso y luego haga una reflexión sobre el futuro de la mecánica computacional. Yo, muchas veces, en alguna ocasión, he tenido la suerte, en algún discurso de graduación, de decirlo y me enorgullezco de ello, de haber tenido muy buenos maestros. Algunos de ellos estáis hoy aquí y a ellos, pues, a vosotros os debo también, pues, mi formación. Y, en ese sentido, Manolo fue especial. Fue especial porque, además de ser un gran maestro, fue un gran amigo y, bueno, pues, mucho, casi todo de lo que después he desarrollado mi vida profesional y universitaria, pues, se lo debo. Pero es que, además, yo creo que todos los que estamos aquí coincidiremos en que fue maestro, de maestros, que es, en definitiva, digamos, ya el nivel académico, creo yo, máximo. Así que, os agradezco que hayáis intervenido en esta sesión, que, desde que lo propusimos, Jesús Noveira y yo, en la Comisión Ejecutiva, pues, fue, de forma entusiasta, apoyada por la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Española para organizarla en este Congreso. Bueno, digamos, yendo ahora un poquito a lo del futuro de la mecánica, efectivamente es difícil hacer predicciones, pero, bueno, es lo que también se nos pide, que intentemos ver un poquito más allá. Estoy completamente de acuerdo con las palabras que ha dicho el profesor Antonio Huerta, de que, digamos, el futuro viene de la mano de las aplicaciones, del conocimiento que tengamos de las matemáticas, de la física y de la ingeniería para resolver algo, para resolver un determinado problema. Puede ser de la ingeniería civil, de la ingeniería industrial, de la biología, de la medicina. Hemos visto ejemplos a lo largo de la tarde de hoy. Y estos problemas son cada vez más complejos, involucran disciplinas cada vez más amplias. Y yo, en ese sentido, querría, bueno, pues, en cierto modo, entiendo la intervención que hacía mi colega y amigo, el profesor Manuel Odo Blaré, sobre que las fronteras se han ido diluyendo en cuanto a que si la mecánica de sólidos o la dinámica de fluidos, y no hay, digamos, compartimentos, sino que trabajamos en distintos ámbitos. Sin embargo, también es una realidad, al menos en el sistema español, que cuando los jóvenes que tienen que presentarse a plazas de lo que sea, de doctor, contratado doctor, titular, etc., se tienen que acreditar, tienen que presentar sus méritos. No siempre se les entiende bien lo que hacen, porque, bueno, no acaba de encajar en ese catálogo tan fijo, tan estricto, que hay, bueno, pues, lo que en España se conoce como áreas de conocimiento, y que al final acabamos encasillados ahí. Entonces, por eso yo creo que, en ese sentido, iba la última de las preguntas que se planteaban, acerca de si la mecánica computacional o la ingeniería computacional, como la pensemos en que sea mejor denominarla, tienen corpus en sí para constituir un ámbito en el que no, digamos, encajen el desarrollo de los métodos numéricos, las aplicaciones, ámbitos muy variados de la ingeniería civil, del urbanismo, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería química, de la medicina, y, bueno, pues, por eso, digamos, como se planteaba esa última cuestión. Yo no sé si sería la solución, quizás para algunos, o para una mayoría si lo sería, no lo sé, pero creo que, en este sentido, hay veces que no es fácil conseguir, pues, una acreditación, una habilitación, incluso un reconocimiento de la actividad investigadora, bueno, pues, porque no acaba de encajar muy bien cuando uno ha hecho trabajos en ámbitos disciplinarmente variados, bueno, por eso, esta era la reflexión que quería hacer. Nada más, muchas gracias de nuevo a todos nosotros. Gracias, Ignasi. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero decir que quiero responder a la pregunta de por qué no es tan popular como la inteligencia artificial. Y es que yo soy físico, por ejemplo, y estoy aquí por casualidad porque hice un máster en fotónica especializado en óptica guántica y vi un anuncio en LinkedIn sobre la oferta del doctorado que yo estoy haciendo. Fui a la entrevista, me gustó, y aquí estoy, en mi tercer año. Entonces, yo quiero decir que una parte muy importante de la ciencia es la divulgación científica. No se ha hablado de la divulgación científica, no se habla de llegar a los jóvenes que no entienden la ciencia como los números y tal, sino de que no se explica qué hacemos para la gente que no entiende lo que hacemos. Y yo creo que se tenían que buscar como perfiles, tanto las empresas como los congresos como las universidades, que pudieran explicar los últimos trabajos que se están sacando mes a mes a gente que no entienda matemáticas o gente que no entienda... Porque entonces vas a atraer talentos jóvenes, como hace la inteligencia artificial. Tú le preguntas a cualquier persona por la calle qué es la inteligencia artificial y todo el mundo te dará una idea. Si preguntas qué es la mecánica computacional, muchos no van a saber nada. ¿Por qué? Porque no se está explicando para esa gente, se está explicando solo para la gente del gremio. Nada, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, una reflexión muy interesante. Bueno, creo que podemos proceder a cerrar el acto. Antes de que intervenga el profesor Elías Cueto, me gustaría contaros una anécdota personal. Antonio dijo que Manolo era un maestro. Varios de los intervinientes dijeron que Manolo había sido su mentor. Alguien dijo que Manolo lo enseñaba y enseñaba muy bien, efectivamente. Manolo lo enseñaba magníficamente bien y además no solamente era eficaz porque enseñaba mucho, sino que además era eficiente. Enseñaba con muy pocas palabras. Entonces, os cuento una anécdota. Cuando yo era estudiante de doctorado con él, leí en el periódico, no me acuerdo, La Vanguardia a lo mejor, era un periódico en Barcelona que los barrenderos cobraban mucho más que yo. Por supuesto, el trabajo de barrendero me parece muy respetable, pero lo que me pareció en aquel momento indignante es que después de haber dedicado tantos años a estudiar una carrera difícil y estar dedicando tantos años al doctorado, una persona con muchísima menos formación ganase mucho más dinero. Entonces, entré en el despacho de Manolo indignado y pegando un portazo le dije, Manolo, esto es indignante. Los barrenderos ganan muchísimo más que yo. Y Manolo hizo lo mismo que Claude Chanou. Estaba escribiendo, levantó los ojos y me dijo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y siguió escribiendo. Tenía toda la razón del mundo, evidentemente. Si yo hubiese seguido mis impulsos y me hubiese dedicado a ganar dinero, como barrendero o como cualquier otra profesión de las que permitían ganar más dinero del que yo ganaba entonces, hoy no estaría rodeado de algunas de las mejores mentes del planeta. Así que tengo que agradecerle también a Manolo esa enseñanza que fue muy importante. En fin, el profesor Elías Cueto procederá a cerrar el acto. Elías, protocolariamente, no sé si esto es muy correcto, porque tú no estás en la mesa. ¿Quieres ocupar este sitio? ¿Lo quieres hacer desde la Tril? Desde la Tril, perfecto. Sí, creo que se oye. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias al Grupo de La Coruña por haber organizado esta sesión, que creo que ha sido interesantísima. La verdad es que para mí es un reto cerrar la sesión en las dos vertientes. Por un lado, en la vertiente de homenaje a Manuel Castereiro, porque fui de los últimos, de entre los organizadores que conoció a Manolo. Pero, bueno, a pesar de ello, creo que Manolo también dejó un poco de su impronta. Yo creo firmemente, y así lo he dicho esta mañana a los medios de aquí, de Las Palmas, que han venido a preguntar qué era esto de la mecánica computacional, pues que España, en el ámbito de la mecánica computacional, lo creo firmemente, tiene una relevancia más que proporcional, si pensamos en los términos de la población que tiene España o de nuestro Producto Interior Bruto. Yo creo firmemente que nuestra comunidad, en el ámbito internacional, pues tiene un peso, un tamaño y una relevancia mayor de lo que nos correspondería. y ese tamaño, esa relevancia, esa importancia, creo que se debe a un grupo de personas, pocas, pero entre las que se encontraba Manolo Castellero. La palabra mentor ha salido en repetidas ocasiones a lo largo de la tarde y yo creo que es la que mejor describe, al menos, mi experiencia personal con Manolo. Yo, si bien no lo tuve de profesor, sí que lo tuve de alguna manera, como, bueno, esa pequeña voz que siempre me aconsejaba en el cargo que hoy me hace que esté aquí hablando, es decir, cuando ocupé la presidencia de Semmy. Siempre me dio buenos consejos, siempre me apoyó muchísimo en mi tarea de presidente y la verdad es que se lo agradezco un montón. Bueno, por lo que respecta a la segunda vertiente de la sesión de hoy, la sesión del futuro de nuestra disciplina, yo creo que es algo que nos tenemos que plantear, por eso agradezco enormemente la iniciativa que habéis tenido desde el Grupo de la Coruña. Es algo que creo que como comunidad científica tenemos que plantearnos y yo distinguiría, cuando hablamos de mecánica computacional, dos vertientes. Una, la mecánica computacional como disciplina científica. Dos, la mecánica computacional como comunidad de científicos, como grupo de personas que estamos aquí. Como disciplina científica, creo que goza de la mejor salud que se puede tener. Creo que a poco que miremos a nuestro alrededor veremos que hay muchas comunidades a priori lejanas desde el punto de vista científico que hoy en día están haciendo buena mecánica computacional. Pienso, por ejemplo, en la comunidad de la visión por computador que una vez que ha sabido ver sólidos rígidos está aprendiendo a ver sólidos deformables y ahí no les ha quedado más remedio que empezar todavía con pasitos cortos probablemente, pero empezar a aprender mecánica computacional. Y hay gente muy lista ahí fuera, ya lo sabéis. Así que están aprendiendo y aprendiendo muy rápido. pasa lo mismo con la comunidad de los gráficos computacionales. Una vez que han sabido hacer muy buenos dibujos animados ahora hacen dibujos animados físicamente consistentes y hacen buena mecánica computacional. Así que como disciplina creo que goza de una salud tremenda y antes al contrario pues que tenemos que espabilarnos. Esto enlaza con la otra vertiente, la mecánica computacional como comunidad humana que tenemos aquí. Ya se ha dicho también, creo que bueno, ha alcanzado una madurez en la que me atrevería a decir de una manera un tanto pretenciosa que sabemos simular casi cualquier cosa que se nos ponga por delante y si ahora mismo no sabemos que nos den cinco años que aprenderemos. Yo creo que bueno, es momento de mirar fuera de nuestro ámbito y enfrentarnos a nuevos problemas. Se han mencionado algunos problemas pues que son verdaderos retos y yo creo que hay otros que si bien no se ha mencionado pues lo son sin duda tanto o más. Creo firmemente que la mecánica computacional tarde o temprano está llamada a jugar un papel fundamental en la inteligencia artificial porque hoy en día los neurocientíficos saben que una parte fundamental de nuestro desarrollo cognitivo es el aprendizaje de la física. Se sabe que los niños alrededor de un año de edad para desesperación de sus padres pasan una época en la que se dedican a tirar todo por el suelo a romper cosas están aprendiendo física y están aprendiendo física fundamentalmente de los medios deformables y una inteligencia artificial va a tener que pasar necesariamente por comprender el mundo que la rodea y si hablamos de hacer modelos sobre el mundo que nos rodea y de predecir el futuro y de saber desenvolvernos con el mundo físico a nuestro alrededor yo creo que como comunidad pues está feo que yo lo diga pero quién mejor que nosotros así que nuestro futuro no me preocupa mucho menos viendo la generación de jóvenes que tenemos hoy aquí y bueno con esto quisiera cerrar la intervención de nuevo mi agradecimiento por la magnífica sesión que habéis organizado y bueno como comunidad animarnos a todos a seguir con este debate sobre el futuro porque de ello depende también el futuro de todos esos jóvenes y los que vendrán si Dios quiere muchas gracias a todos aplausos